Bien, estamos de retorno, de regreso con el segundo tiempo aquí en el Damián Soccer y Eventos Segunda mitad del partido entre JJ Arquitectura y el Deportivo Y el Deportivo Municipal, 2 a 1 Está ganándolo el equipo Arquitecto Había anotado el empate, ¿no? Deportivo Municipal, mientras estaban terminando de celebrar El árbitro dio la orden del inicio del juego Y de un pelotazo del Amistad Terreno Vélez decretó el segundo Ahora ha quedado sentido el jugador del Arquitectura Atención Entra la camilla, ¿eh? Tremendo trabajo para los chicos, para los muchachos De la camilla, hoy que han trabajado mucho Estos chicos, hay que alcanzar los agüita, por favor Atención Un lesionado en el partido, ¿no? Y el Cabrera que ya no pudo recuperarse Atención Tiró libre nuevamente el dueño de la pelota esperada En el equipo Arquitecto es el número 6 Víctor Vélez Le va a pegar al arco Pelota arriba Fuera Es el saque de venta, es el saque de arco a favor del Deportivo Municipal Estamos en vivo y en directo con Garra Deportiva Perú, porque somos garras, somos pasiones Hoy con la Liga Distrital de Fútbol en el Distrito de Ísimo, hoy en el caserío de Compuerta Marcelo, aquí en el campo deportivo Soccer y Eventos Damián Si usted quiere practicar al fútbol en el fútbol, visítenlo, estamos en Compuerta Marcelo Aquí está el jugador Chapoñán Ahí está Quique Cuidado, Quique Sandoval Le va a quedar la pelota a Sandoval, Jorel Santos Va a salir a tres dedos, se apura mucho La pelota se va a costado La lateral a favor de Eletha Muni Sigue ganándolo Arquitectura que va a preparar un cambio Va a ingresar Alfredo Sánchez Se prepara Alfredo, va a ingresar Alfredo Sánchez En el equipo Arquitecto, atención, vamos a ver por quién va a ser la variante Por qué va a ser el cambio Primera variante en el equipo Arquitecto En el equipo que dirige temporalmente al profe Macur El ex jefe de equipo del cuadro de Piratas Va a ingresar entonces Alfredo Sánchez Aquí está nuestro amigo Esguaralama Tatarico Analista político, comentarista de fútbol Bueno, el hombre estadista Vamos a ver, ahora se viene El cuadro de Muni Falta tiro libre Para el Deportivo Municipal Vamos a ver si saca otra tarjeta amarilla Tiro libre para el Muni Dos a uno es el marco Le costó tanto empatarlo el Eletha Muni Sufrió tanto empatarlo que rápidamente Le hicieron el segundo Vamos Se retira Mauricio Ríos El de la colita, el de la melena Y se va despacio, lentamente, ¿no? Con parsimonia, con toda la paciencia que le ofrece esta tarde Se retira entonces Mauricio Ríos Va a ingresar el número 9 Alfredo Sánchez Ahí está Alfredo ya Dentro del campo de juego Tiro libre para el Eletha Muni Y se pone arriba, ¿no? Vamos a ver el disparo La pelota impacta en el primer palo Pudo ser el empate del Eletha Muni El palo palito El palo bendito El palo santificado Para avances Qué manera, ¿eh? Qué manera de salvarse El equipo arquitecto Dos a uno Está ganando JJ Arquitectura Y hoy vamos por encargo De triadora Colorado Deli Sánchez Coronel Aquí se viene el tercero Se ha perdido el tercero El JJ Arquitectura El recién ingresante El número 9 Estaba frío Todavía estaba congelado Se perdió el tercero El arquitectura Pudo ya prácticamente liquidarlo Pero todavía estaba Desconcentrado O digamos, gracias Que tiene los picios Del Ebrido a ser majo Porque todo lo que buscan Encuentra la presión más bajo De retorno a clases De vuelta al colegio Aún es más fácil Con el Ebrido a ser majo Y un saludo Hasta Santiago de Chile Para nuestro director De Garra Deportiva Perú Para ti Orlando Orlando Lucero Vera Como siempre Poniendo el yape Para la colaboración Desde 10 céntimos Estamos recibiendo Desde 10 céntimos Para seguir recorriendo Todas las canchas Del Perú y del Norte Aquí la tiene Rolando Anaya El despeje De la Echamuni Ahí está Comida Un regal Uno contra uno La está ganando Ahí el cuadro De la Echamuni Se viene el Deportivo Quique Sandoval Por izquierda Ahí están los muchachos No pudo No pudo ahí El Muni Va a sacar Mío Lorenzo Alfredo No puede Se viene Angelo Aquí está el 10 Ahí está La pelota de costado Lateral A favor de los muchachos De Arquitectura Ahí está el lateral Saque lateral Saque costado JJ Arquitectura y construcción Saque Alfredo Sánchez Ahí está Alfredo Alfredo Le despeja la pelota Ahí el jugador De la Echamuni Le despejan el balón Ha entrado Con bastante ganas Alfredito Sánchez Un saludo Para mi promo Para Luis Felipe Si es que en Vances Ahí está Promito Está viendo el partido Para Verónica Ángela Sánchez Bellicós Y la familia Sánchez Bellicós Metal Metallica Bellicós Conquistando el mercado De Lima Norte Ahí está la salida De El cuadro Del Deportivo Municipal Dos a uno Pierde Pero este partido Recién comienza Esto recién empieza Su segunda mitad Víctor Vélez A correr Alfredo Al cruce Valcázar Que hace la más simple Que despeja la pelota La sacó A un costado Valcázar Es de los defensores Que cuando pueden salir jugando Salen Y cuando tienen que hacer estas cosas Tienen que hacerlo Para evitar el peligro Porque venía perfilado Ahí Alfredo Lateral Me gusta mucho este defensor El juego que tiene La simpleza La rapidez La lectura De la jugada Y defensa Valcázar Uno de los mejores centrales Y por no decir El mejor central Del campeonato De la Liga de Citaleígimo Y uno de los mejores Que hemos visto En esta etapa Aquí está Juan Cas No puede Viene Quique Sandoval Se resbala Se equivocan Los muchachos De Deportivo Aquí lo tiene Número 5 Vida Urre Víctor Vélez Va a pisar la pelota Va a entrar ahí Lorenzo Mío Falta Ahora sí falta Muchachos Tiro libre Para el Deportivo Municipal Un saludo Para Wilmer Riojas Ahí está Wilmercito Riojas Siguiendo la transmisión En medio directo Joc Garra Deportiva Pero Porque tenemos estilo Tenemos garra Tenemos pasión Porque la pasión nunca muere Hoy llegamos por encargo Llegamos gracias Quinten los pisos De treadoras Colorado Hoy también llegamos Gracias a Campo Deportivo Soccer Y Eventos Damián Les ofrecemos el alquiler De mejor y más moderno Campo Deportivo Con gran sintético Con gran natural Para fútbol y fulbito Aquí Donde está jugando El campeonato Atención Vamos a ver El empate Están Reclamaron Muchachos Del Muni Reclamaron Muchachos Del Muni Estaban reclamando Una mano Sigue la jugada Sigue el peligro Se defiende Se defiende Como puede Cuadro de arquitectura La pelota Se hubo costado Metió presión El cuadro de Muni Tiene Es rápido El equipo de Muni Pero desordenado Lamentablemente No hay quien ponga El orden ahí Y ordena la orquesta Va a haber otro cambio En el Echamuni Va a ingresar El número 20 En la espalda Atención Vamos a ver Va a ingresar El 20 Al estilo de orejas No el número de orejas Flores El 20 Si Vamos a ver Que puede hacer Este Variante Este cambio Este variante Atención La despeja Brainer Ahí está la muñeca Alfredo Alfredo Sánchez Tiene que levantar la cabeza Alfredo Ahí se va con todo Alfredo Estamos llegando ya 30 seguidores Somos garras de partida Pero vamos chicos Vamos muchachos Vamos amigos Vamos damas Y caballeros Amigos y amigas Damas y caballeros Señoras y señores Vamos Compartan la transmisión Regálenos un like Para llegar a más seguidores Aquí la despeja Disparó Gol 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 Del Deportivo Municipal Vamos a ver Cuidado que Vélez Quiere hacer el tercero De esa manera Ahí estaba el Cázar Ahí está el Fredo El disparo Juega invalidada Invalidada las acciones Un loquerío total La hinchada Del Deportivo Municipal Que ha igualado Las acciones Estamos dos a dos Con alma Corazón y vida Lo ha igualado El Deportivo Municipal El gol fue de Quique Sandoval Y va a haber Y va a haber Otra variante En el Deportivo En el Deportivo Profe Que ingresa Profe Vamos a ver Vamos a ver Que ingresa Profe Número 20 Vamos a ver Se retira el 7 Ingresa el 20 Va a haber Cómo se ha crecido Cómo se ha crecido Cómo se ha crecido El Deportivo Municipal Atención Variante Se va a retirar El número 7 En el Echa Muni Se retira el 7 En el Deportivo Municipal Vamos a ver Se retira Víctor Vamos a ver Que ingresa Le confirmamos luego Pelota arriba Víctor Vélez Friccionada El partido Y ahora el Santos Alfredo Alfredo Sánchez Posición adelantada Del número 9 Tiro libre de salida Penal Deportivo Municipal Ahí está el portero Fuertando Bolera La va a sacar Valcázar Desde el fondo Guiro libre de salida Penal Deportivo Municipal Que igualado 2 a 2 2 a 2 Es el marcador Lo igualó Quique Sandoval Atención La igualdad Llegado De los primeros 10 minutos de juego A los 10 minutos Igualó el conjunto Del Deportivo Municipal 2 a 2 Atención El 1 contra 1 Aquí se viene Alfredo Sánchez La lucha con todo Ahí está Alfredo Ahora viene Anaya Rolando Anaya Llorel Santos Arriba Pero Damián Ahí está Damián Anderson Está Peluca La pelota Según costado Lateral Saca el lateral Saca el costado Somos JJ Arquitectura Y Construcción SAC Hoy llegamos Gracias a triadoras Colorables Ofrecemos El triado de Maíz amarillo Blanco Y alazán Con la mejor calidad Y experiencia Para usted Amigo agricultor Deli Sánchez Coronel Te esperamos El licitadísimo Cacerío Chirimoyo Ahí está Amarilla En JJ Amarilla para el jugador Amarilla para el número 26 Amarilla para Santos Roja 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 Y afuera Roja Y afuera Roja Y afuera Si Expulsaron En menos de un minuto Llorel Santos Expulsaron En menos de un minuto Llorel Santos Primero le habían sacado La amarilla Y luego le sacaron La tarjeta roja Ahí está el pulsado El número 26 El autor del primer tanto Llorel Santos En menos de un minuto Le sacaron la tarjeta roja En menos de un minuto Cambiaron las cosas El autor del primer tanto Sale Expulsado Es el número 26 Llorel Santos Se queda con 10 hombres JJ Arquitectura Y todas las posibilidades Para el Deportivo Municipal Vamos a ver Con 10 hombres Se queda Arquitectura Aquí está el Muni Presiona el cuadro El Muni Cuidado El otro costado Saque de meta Saque de Arquio Es para RJJ Arquitectura 2 a 2 es el marcador No pasa nada Vamos JJ es de la hinchada De JJ La hinchada de Municipal Va a venir el de Chamuri Atención La tiene Cuidado Va a venir el centro No 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 Cuando aparecía gol Qué manera Qué manera Qué manera Qué manera De meter miedo El Deportivo Municipal Aquí está El cuadro De JJ Con Sánchez Alfredo Angelo Sosser Y Eventos Damián Aquí en Compuerta Marcelo Campo que puede ser suyo Para entrenamiento Para jugar su partido Ahí está el disparo Y la pelota se va Y la pelota se va afuera Al saque de meta Saque de arco Para la arquitectura Somos garra deportiva Perú en vivo y en directo Desde el campo Deportivo Soccer Y Eventos Damián Qué partidazo Cuatro goles En todo el partido 2 a 2 es el marcador Se están repartiendo Los puntos En esta fecha Se están repartiendo Los puntos Municipal Y arquitectura Brainer La mano Que impactaba El jugador Deportivo Municipal Y todo cobro El árbitro Siempre hay un reclamo De la hinchada Del Deportivo Municipal Qué intenso Que se vive este partido Salud Para Del Piero Perleche Pachico Vamos Muni Si se puede Y está Del Piero Gracias Del Piero Del Piero Alguna cosa Regálenos un like Y Del Piero Compartan la transmisión Para que llegue a más seguidores Para llegar A todos los rincones De la Mayeque Del Norte Y del Perú Vélez Le quita el balón Aquí está Le echa Muni La pelota Regresa La va a sacar Cuidado Se viene Falta Falta Clarita Sí Falta Clarita Tiro libre Para Tiro libre Para el Deportivo Municipal Vamos Muni Si se puede Al ritmo De Chamuri El público Viene su partido Aparte Un saludo Para Ángel Gabriel Melchor Santistema García Ahí está Ángel Ángel Gabriel Sí Ángel Gabriel Para nuestro amigo Arturo Zapata Lucero Ahí está Arturo Zapata Lucero Para Nuestro amigo J Wilmer Rioja Cajo y Sol Qué partido Que vivimos aquí Tiro libre Para el Deportivo Municipal Busca el tercero Ahí está el cintro Vance Manotea La manotea El portero Vance Ahí está El Muni Es un vendaval Ha llegado Ahí al área Contraria La despeja William Huanca Esa pelota Traía Destino De Arrico Pero Huanca Se ha salvado Lanzamiento Rincón Tiro de gira Para el Echamuri Ahí está el cuadro De la banda Cruzada El equipo De la banda roja Viene la pelota Ahí abierta No Simplemente Saqué de beta Saqué de arco El que comenta Pareciera Dice El que comenta Pareciera Que quiere Vamos a ver Vamos a leer Este comentario Vamos a ver No podemos reproducir Me parece que se congeló Ahí El comentario Nuestro amigo J. Wilmer Cajusol Ahí está el saco de becha Saca de arco Para la arquitectura Dos a dos Es el marcador Dos para el JJ Dos para el Deportivo Municipal Y nosotros llegamos Gracias a que tiene auspicio Hoy llegamos por encargo De Campo Deportivo Soccer Y eventos Damián Aquí en Compuerta Versilo Hay un campo deportivo Moderno Hay un campo deportivo De Gran Natural Es el campo Deportivo Soccer Y eventos Damián Aquí está el Muni El Echa El Echa Muni La va a sacar Ahí el jugador De arquitectura Vamos a ver Quien era Angelo Vida Relateral Está el portero Vances Ahí está el arquero De El equipo arquitecto Y hoy también Gracias a que tiene auspicio Gracias a JJ Arquitectura Y Construcción Sac Ahí está Dos a dos El dos a dos El empate Transitorio Vamos muchachos Vamos amigos Amigas Compartan la transmisión Para que llegue Más seguidores Somos garra Somos garra Somos pasión Somos garra deportiva Perú La saca con todo Lucha con todas Esas pelotas Le ponen todo Dejan todo en la piel Los muchachos Del Muni Sale Brainer Salía Brainer Con los toperoles En Aldo Para sacar Esa pelota Lateral Y ahora Es a favor De arquitectura Dos a dos Es el marcador Se están repartiendo Los puntos Vamos Muni Si se puede Escriben Los seguidores Vamos muchachos Ayúdenos a que La transmisión Llegan más seguidores Denle like Y compartan La transmisión Y escríbanos Envíganos tu mensaje Porque hoy también llegamos Hoy llegamos gracias a Quintil Hospicio Hoy llegamos gracias a Los amigos Hoy llegamos gracias a Los amigos de negocios Héctor Fabricamos maquinaria Gastronómica En calefacción Y maquinaria Para panadería De Héctor Cabrera De Héctor Cabrera Cisneros Fabricante Fabricamos el gusto Del cliente Transporte cautivo De Yabaca Servicio de carga Y todo tipo de mudanzas De Gleis Esther Cabrera Cisneros Propietaria Llámenos al celular 947456707 Transportes cautivo De Yabaca Avenida Avenida Al norte Números 750 Departamento San Martín De Porres Lima Norte Balón Que surca Los aires Aquí está Hulan Huancas Avenida Al ataque JJ Arquitectura Ahí está El taquito La pelota Según Costadito Lateral Ahí la va a sacar El equipo Arquitecto Mal saque Dice el órbitro La va a repetir Ahí está Kike Santo Vale La va a sacar Kike El 14 Lateral A favor De Lechamuri Cuidado Que viene Lechamuri Ahí Herió Una jugada Acrobática Nuevamente El Muni Muni Tiene mala pelota Está teniendo El control De Barón Valcázar Se equivoca Mano Mano De Alfredo Sánchez Estamos Gracias Argentino Piso Triadora Colorado Les ofrece Triado De Maíz Amarillo Blanco Y Ala Sanco La mejor Cálida Y experiencia Para usted Amigo Agricultor Delis Sánchez Coronel Triadora Colorado Atención Viene Lechamuni Ahí está Kike Vélez La rueda Vélez Alfredo Sánchez A correrse Dicho Ahí está El cuadro Arquitecto Que ha realizado Algunas Marietas Amigos Del partido La saca Panterita En cortito Viene Lechamuni Aquí está El Deportivo Municipal Cuidado Que se ve En el cuadro De Muni Ahí está La muñeca Breiner Ruiz Vélez 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 Sueltele Vélez Ahora viene El cuadro Arquitectura Alfredo Ahí está Alfredo La toma Alfredo Alfrido La pelota Es el lateral Y eventos Y eventos Damián Tiro Los hinchas Sábado Rolando Anaya Lo trataron Mal a Rolando Lo trataron Mal a Anaya Como un canaria ¿Sí? Vamos a ver Tiro libre Para el JJ Arquitectura Y hoy vamos por encargo O llegamos gracias a JJ Arquitectura Construcción SAC Tiro libre JJ Arquitectura Construcción SAC Para el equipo Arquitecto La acomoda Víctor Vélez La acomoda El campeón Con Pirata 2018 La acomoda Víctor Vélez Tiro libre Para la arquitectura Subido Breiner Han subido Los más altos De estas huancas También Han retrocedido Han retrocedido Los mediocampistas En el JJ Detección Tiro libre Para el equipo Arquitecto Vamos a ver Que sale Si hay jugada Elaboratorio La va a poner Al área La va a poner Arriba O se va a ir Al arco Tómenle la temperatura Tómenle el pulso Perfil izquierdo Para Víctor Vélez Garra deportiva Perú El video indirecto Para todos los seguidores Y fanáticos De la Copa Perú Ahí está Invalidad De las acciones Invalidad De las acciones Bien el árbitro Era falta En ataque En contra El arquiro Estamos llegando A un centenar De seguidores Gracias Gracias totales A todos los amigos Amigas Señoras y señores Damas y caballeros Por confiar en nosotros Otra vez más Un éxito más Así como en San Carlos De Apoquindo Así como en Chile Algunos días atrás Llegamos a 11.000 seguidores Garra deportiva Pero Pelota Que va a la área Y esta se va afuera Y ahí está en pantalla Los amigos De las rondas campesinas Del distrito De Ijimo Siempre garantizando La seguridad Gracias por sus lights Gracias por la lluvia Del ice Que nos regalan Todo el público Que sigue la transmisión Con guerra deportiva Perú De Santiago De Chile Orlando Lucero Era En el relato En el relato Y los comentarios Yo tu amigo Siempre El de siempre Tu amigo Aldo Chapoñá Atención Ahí está la pelota Arriba Víctor Vélez Valcázar La zancalía De Valcázar Que bien La salida de Valcázar La movilita de piso En uno contra uno Ahí no hay nada Ahí es el árbitro Ahí se viene Damián Falta Falta Indica el árbitro Se molesta Anderson Peluca Damián Universitario Gana el clásico Dice el domingo Ahí está la gente Escribiéndonos La gente siempre Atentísima Un saludo también Para Manuel Arturo Zapata Lucero La gente Tiempo de juego Pelota de la área De Valcázar La despeja Brainer Ruiz Este partido Todavía le quedan Unos minutos Aquí en el campo Deportivo Soccer Y eventos Damián Justamente va El otro Damián De Sanderson Alfredo Cae al piso Guancas Guancas Ahí está William El capitán Cuidado Que viene El Mune Se le queda Se viene Lecha Mune Está Brainer Ruiz Qué manera De meter miedo El Mune Ahí está Quique Cuidado Cuidado Que la tiene Lecha La va a despejar Anaya Ahí está Rolando Anaya La salida Es del JJ Con Anderson Él es Damián Dos a dos Es el marcador Estamos en vivo Y en directo Para todos los fanáticos Para todos los seguidores Del fútbol De la liga distrital Estamos pasando El centenar de seguidores Gracias A todos los que nos siguen A todos nuestros amigos Y amigas Que siempre están compartiendo La transmisión Y están poniéndolos En el primer lugar En la sintonía De las transmisiones deportivas Amarilla Otra Amarilla Esta vez para El número cinco Y ya tenía Amarilla Roja Roja para Angelo Vidaurre Y se molesta Se va descontento El número Cinco Angelo Vidaurre Se molesta Angelo Le parece injusto Se queda con diez hombres También El deportivo municipal Con diez hombres Cada equipo Y otro cambio Va a ingresar Número cinco En JJ Arquitectura Se prepara Otro cambio En el equipo Arquitecto Y hoy llegamos Por encargo De Triadora Colorado Les ofrece El triado De maíz amarillo Blanco y alazán Con la mejor calidad Experiencia Para usted Amigo Abricultor Somos Triadoras Colorado Un saludo Para todo el público Para todos los amigos Amigas que siempre están compartiendo La transmisión con guerra deportiva Y este sábado Desde el César Flores Mari Gordes Estaremos en vivo en directo Con el partidazo entre Toribia Castro Y Juventud la joya Partidazo Por la fecha seis De la liga distrital de fútbol De Lambayeque Juventud la joya Versus Toribia Castro Partidazo por guerra deportiva Perú Ahí estaremos Prendan las alarmas Que se viene el cabezazo El cabezazo Que metió miedo Metió miedo el cabezazo Otro cambio en arquitectura Otro cambio en JJ Se retira Alfredo Sánchez Había ingresado Alfredo Me parece que salió sentido Había ingresado Alfredo Sánchez Había ingresado Pero me parece que por el tema de Cansancio, lesión, no sé Se retira entonces Alfredo Sánchez En arquitectura Que había ingresado al inicio O en los primeros minutos Del segundo tiempo Otro cambio en JJ Todo es para el Echamuni Aquí la despeja El cuadro de arquitectura Cuidado Que busca Busca el tercero Dos a dos de marcadores Y está aquí que es Sandoval Se define con lo justo Víctor Vélez Con diez hombres arquitectura Con diez hombres también Deportivo Municipal Y nosotros llegamos por encargo De JJ Arquitectura Construcción SAC Somos JJ Arquitectura Construcción SAC Hoy llegamos también gracias a Campo Deportivo Soccer y Eventos Damián Aquí en Comporta Marcilo Un lugar moderno Para disfrutar Y para compartir el fútbol Con los amigos Con los compañeros de trabajo Todos los días Todas las tardes Más tarde estaremos jugando Un partido de confraternidad Más tarde estaremos jugando Un partido de confraternidad Aquí en el campo deportivo Soccer y Eventos Damián Aquí estamos por supuesto Con luz artificial Para compartir lo mejor Del deporte De rey la pelota Según costado lateral Vamos a saludar Vamos a saludar a Manuel Arturo Zapata Lucero Gracias A Belmer Pacheco Que está de cumpleaños Hoy está de onomástico Hoy es el Happy Birthday De Belmer Pacheco Ahí compartiendo Con la familia Con mi querido Primo Chumbemán Roberto Carlos Flores Domínguez El popular Chumbemán Y por supuesto Para Milagros Para Milagros Flores Domínguez Y toda la familia Flores Domínguez Y para la matriarca De los Domínguez Para la señora Gladys Berta Domínguez Para que la matriarca De muchas generaciones Ahí reunió Su familia Ya vamos por ahí Familia Ya vamos por ahí Familia Para compartir Un momento Del cumpleaños Del cumpleaños De Belmer Pacheco Pizcoya Que está de onomástico Que está celebrando Su cumpleaños Feliz Ahí está El JJ Se viene Damián Ahí está Damián Que lo para ahora Damián Le despeja la pelota Le mueven el balón Le mueven el piso La pelota Según costado Lateral Atención Y el Yape Está a la vista De ustedes muchachos El Yape Diez céntimos Para nosotros es mucho Para seguir transmitiendo Cada partido En cada liga En cada distrito En cada provincia En cada región En cada rincón Del país Vamos muchachos Colabore con un Yape Ahí está El Yape para ustedes No se lo pedimos mucho Diez céntimos nada más Puede ser suficiente Cuidado que se viene El Deportivo Municipal Se defina con todo El JJ Arquitectura Falta Falta Si señor Falta Tiro libre Van el elenco Del Deportivo Municipal Cuidado que quiere ganarlo El Muni No se contenta Con el empate Sabe que si lo gana Sabe que si lo gana Tiene posibilidades De pelear este campeonato El empate favorece Parcialmente al JJ Arquitectura Tiro libre Puede venir el tercero Como estallaría la hinchada Vamos a ver Aquí veremos de que está hecho Este equipo Ahí está El disparo Suelta el portero avance Valcázar La mete al área Y está Le pegó mordida Esa pelota Se va afuera El saque de meta Saque de ARCO JJ Arquitectura Y Construcción SAC Y donde está Nuestro amigo Alhama Ahí está Un saludo para Va el reto Alhama Va el reto hoy día No se Por favor Denle agüita de asar Me dicen por aquí Alhama Vamos a ver Aquí se viene Arquitectura Que también no quiere ganar Que no quiere Dice con el empate Esta Arquitectura El portiro El enorme El gigantesco Panterita Para salir Y para sacar Ahí está Breida La pelota La tiene El Moury El Echamuri Aquí está Antoni Cabrera No hay nada Es el árbitro Para ese señor Ahora sí Ha cobrado La falta Tiro libre Para adentro Que emoción Que emoción En este partido Amigos, amigas Señoras y señores Damas y caballeros Qué partido Que vivimos aquí En el avión Soccer Con expulsión Lamentablemente Yorel Santos Que venía haciendo Un buen partido Pero así son las cosas Así son las situaciones Así es el fútbol Tiro libre Para el Echamuri Se ha crecido El Moury Aquí en su campo Se ha crecido El Moury Con su hinchada Un salón A mi querido amigo Henry Ahí está Henrycito Hermano Ahí está Henry El único El único que le mete Pasión Que le mete Amor Al partido Que está Con su público Y su gente Nosotros con Guerra Deportiva Muchachos Valería Les paroles Gol 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 Del Deportivo Municipal Sí El Echamuri El Municipal Anota el tercero Para hacer vibrar Y estallar Al público A María A María Para Bolquete A María Para Bolquete Sí Estaba obstruyendo Ahí está El centro Con más Ímpetu Que inteligencia Ahí Víctor Vélez Se termina El partido Histórico Van a tener Que verse Las caras Nuevamente Estos dos equipos Van a tener Que jugar Un partido Estro Sí Como está Sí Está ganándole La revancha El cuadro Municipal Al JJ Arquitectura Esto es fútbol Amigos Este es Íñimo Aquí estamos Tres a dos Que partidazo El Echamuri Dos a uno Lo ganaba Arquitectura Lo igualó Lo igualó Municipal Y ahora Con golazo De Balcázar Con golazo El mejor jugador Del partido Gana Tres a dos El Echamuri Aquí está Buscando Buscando El empate El cuadro De arquitectura Vamos a ver Está reclamando Todavía quedan Minutos En este partido Todavía quedan Algunos minutos Todavía queda Por jugar Aquí en el Campo Deportivo Soccer Soccer y evento Damián Aquí envío Indirecto En comporta Versilo Viene la pelota Del área Atención Ahí está Vamos a ver Invalidad Las acciones Invalidad Las acciones Cómo presiona ¿No? Cómo presiona La hinchada Del Echamuri La verdad Que es una Algarabía La verdad Que es un Losquerío Aquí en el Campo Deportivo Soccer Y eventos Damián El árbitro Sí El árbitro Está pidiendo Más seguridad El árbitro Está pidiendo El árbitro Está pidiendo Más seguridad Está pidiendo Más seguridad El árbitro Está expulsando A uno De los Utileros Del Muni Tranquilos Muchachos Está ganando En el Muni Debería de calmarse ¿No? Sí Debería de calmarse El Muni Lo está ganando Está ganando El Muni Debería de calmarse La hecha Muni Está ganando 3 a 2 Lo está ganando El Deportivo Municipal Al JJ Arquitectura La sorpresa En el campeonato Sí 3 a 2 Es el marcador Acogió La pelota El profesor Reyes Acogió La pelota El profesor Reyes Por falta de garantía Y un salón Para la familia Flores Domínguez Celebran el cumpleaños De Belmer Pacheco Pizcoya Belmer Salud Belmer Salud Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está ganándolo Muni ¿No tendría Que reclamar? Muni Lo está ganando No tendría Por qué reclamarlo Vamos a ver No tendría Por qué reclamarlo Ahora sí Paralizó El partido El árbitro Ha paralizado Ha paralizado El partido El árbitro Problemas Escaramuza Aquí en el Amián Soccer La hinchada Enardecía El Deportivo Municipal Reclama Un jugador Caído Reclama Hay un jugador Caído Paralizadas Las acciones Aquí en el campo Deportivo Soccer Y evento También Ahí estaba Alcázar Y ya lo sabe ¿No? Está ganando El partido No quieren Informe Ha paralizado Las acciones El árbitro Por el tema De seguridad Salud Pero a mi tío Simón Ahí con los productos Medicinales Número uno Milenarios Ahí están los productos Tío De TIEX Los productos Que están salvando Vidas y corazones Que están integrando Más a la familia Tío Un partido Que realmente De alto nivel De alto voltaje Extraordinario Un reclamo ¿No? Merecido El triunfo Municipal Merecido Un equipo humilde Que con ganas Punto Honor Y fútbol Logró Voltear el partido Sí Paralizar las acciones Atención Vamos a ver El árbitro Paralizado Del partido Por el tema De seguridad Está caído El jugador Del Deportivo Municipal Pero El profe Debería El árbitro Debería Pedir la atención Al jugador Del municipal Eso tendría que ser El árbitro No sé cuál sería La explicación El profesor Reyes Debe tener Alguna explicación De alguna manera Un jugador Un jugador caído En el campo Tendría que ser Atendido Y si está simulando Tendría que ser Amonestado Bueno A ver si tendremos Algunos minutos De preguntarle Al árbitro Por qué Por qué no Llama Al equipo A la camilla Al equipo médico Al equipo de primeros auxilios Del Deportivo Municipal Aldo lo dije Que Muni va a ganar Nos escribe Manuel Arreturo Zapata Lucero Manuel Arreturo Que te saca de un apuro Ahí está la hinchada De leche a Muni Vamos a ver Escuchamos Está ganando el Muni No tendría que hacer eso Porque está ganando el Muni No tendría que hacer nada El Muni lo está ganando No tendría que hacer Absolutamente nada La hinchada Vamos a ver Y yo creo que se va a jugar Unos minutos más todavía Lo está ganando bien Muni Está revertiendo bien El marcador derecha Muni Las imágenes Hablan por sí solas Aquí en el campo Deportivo Soccer Eventos Damián La hinchada del Muni Grandes y chicos Amigos y amigas Señoras y señores Damas y caballeros Ahí están todas las damas Todas las damas de San Pedro Ahí está la dama de San Pedro Siguiendo al Deportivo Municipal Se reanuda las acciones 36 minutos Aquí en el Amián El Soccer Se reanuda el partido Se reanuda el partido Aquí en el Amián Soccer y Eventos En el campo deportivo Soccer y Eventos Damián Se reanuda el encuentro 3 a 2 Lo gana el Echamuri Vamos a ver Qué pasa en los últimos minutos Ahí está Anderson Damián Viene Anderson Viene Anderson Reclama Anderson Viene el Muni Aquí está la pelota De la área Hoy la media cancha Aquí se viene por la izquierda No Le quedó larga Pase equivocado Pase exigido Se va a jugar 7 7 minutos más Se va a jugar Aquí en el Amián Soccer 7 minutos se va a jugar Aquí en el campo deportivo Soccer Soccer y Eventos Damián Orlando Lucero Bueno Arturo Zapata Lucero Se va a jugar 7 minutos más Todo puede pasar En estos minutos Está ganando por el momento El Muni 3 a 2 Se está cobrando la revancha De la primera fecha De la primera rueda Puede haber Partido De repechaje Puede haber partido de revancha Puede haber partido de revancha Que va a ser De alto voltaje De alto nivel Y nosotros nos preguntamos ¿Dónde está la policía? Nacional del Perú ¿Dónde está la policía? Para ayudar también a la seguridad ¿Dónde está la superfectura? Si es que la hay Aquí en Iñimo ¿Dónde está? Nos preguntamos Medio Mundo Por favor Para mantener el orden Y que este espectáculo Sea garantizado Tanto por las rondas Campesinas Como también Por la policía Que es su trabajo Que es su misión Todo espectáculo deportivo Siempre es Resguardado Con la seguridad De la policía Y también agradecemos Infinitamente El apoyo de la ronda Por favor Hacemos un llamado De acá Aquí se viene En arquitectura Atención Cuidado que se viene Aquí por arquitecto En el uno contra uno Víctor Vélez Ahí está Vélez Él es Víctor Ahora con Willes Cuidado que se desordena La arquitectura Falta Y otra amarilla Y otra amarilla En deportiva Municipal Tiro libre Para adentro Que le favorece El equipo arquitecto Y nosotros llegamos Hoy por encargo Llegamos gracias Que tiene los pisos En panadería El pan tradicional milenario Va rico De Cajamarca Está en panadería Trigo y miel Alí va Mendoza En Isla Correa Hoy también llegamos Por encargo De transporte Cautivo De Ayabaca Ahí está La gente De transporte Cautivo de Ayabaca Servicio de carga Y todo tipo De mudanza De Gladys Esther Cabriera Sin miedo Propietaria Hoy también llegamos Gracias a negocios Héctor Fabricamos maquinaria Gastronómica En calefacción Y maquinaria Para panadería RFD Técnicos Ahí está El portero Panterita Que se la jugó Gigantesco Enorme Titánico Lo de Pantera Aquí viene Lateral ofensivo Latino arquitectura Todavía La pelota en juego Saque de meta Saque de arco Para el cuadro De deportivo Municipal Que está ganándolo Por tres goles a dos Y por aquí Está nuestro amigo Césitar Sandoval Monja Aquí está Pollito Sandoval Está alegre Contento Feliz Sonriendo De oreja a oreja Está ganando Sumuri Está ganando El equipo del pueblo De San Pedro De San Sape Cuidado que se mira Arquitectura Aquí está la pelota arriba A él despeje Con seguridad La va a sacar Ahí Ahí Calderón Brainer Ruiz Pero mira Cómo surge Esa pelota Aquí se viene La chamul Posición Posición adelantada Posición de adelanto Somos Guerra Deportiva Perú En vivo Y en directo Para todos los seguidores Para todos los fanáticos Fanáticas Este sábado Desde el Marigordia Fecha 6 Liga Distrital De Fútbol De la Malleque Toribia Castro En el partido De fondo Se enfrenta A Juventud La Joya Partidazo Que será transmitido Por las imágenes De Garra Deportiva Pero en el comentario Manuel Arturo Zapata A él lo cobra la apuesta Me dice Manuel Arturo Zapata Estamos jugando Siete minutos Tiempo adicional De los cuales Creo que ya Restan Solo algunos minutos Tiro libre Se mete atrás Retrocede La chamul Estaba el Cázar Es su capitán Pelote en área Jugada invalidada Levante el banerín El juez de línea Saque de Arjo Para el Deportivo Municipal Lo está ganando el Muni 3 a 2 Lo perdía 1 a 0 Lo perdía 2 a 1 Lo empató Y ahora lo gana Ahí está el profesor Cabrera El profesor Esteves Uno de los Uno de los Héroes de este partido Atención Llega el portero Vances Ahí está Vances A sacar el portero De arquitectura Vamos a ver Si le alcanza Al menos Para un empate 3 a 2 Es el mercador 3 a 2 Lo gana El equipo del Muni Lateral ofensivo Ahí está Pélez Lucha con todo el Muni Cuidado Que la puede ganar Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Falta Ahí está el profesor Carlitos Él es el profesor Carlos Carlos Cajuzo Riojas Aquí estamos Profe Aquí estamos Transmitiendo Aquí estamos En vivo Aquí estamos En directo Cuidado Que lo quieren empatar Lo quieren empatar JJ No hay nada Ahí está el árbitro Tremenda presión Que la hinchada Aquí en Chirimoyo Alto Deli Sánchez Coronel Triadora Colorado Experiencia Usted nos conoce Triadora Colorado Triamos Todo tipo De Bahí Blanco Amarillo Y Alazán Triadora Colorado Se va a terminar El partido Se termina El encuentro Aquí en el campo Deportivo Soccer Y Eventos Damián Lo está ganando El Muni 3 a 2 Lo perdió 1 a 0 Lo perdió 2 a 1 Lo empató Y le dio vuelta El marcador Garra Deportiva Perú En vivo En directo Jalón Jalón Si señor Jalón Si señor Atención Tiro libre Para el Echa Muni Tiro libre Para el Deportivo Municipal Tiro libre Para el Muni Puede ser El cuarto El gol Contundente Aquí están 12 hombres Vengan A pegarle Fuera Esa pelota Se va fuera Se termina El partido Aquí en el Damián Soccer Amigos y amigas En el Damián Soccer Y Eventos Se acaba El encuentro Lo está ganando Municipal 3 goles A 2 Terminó 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 El encuentro Aquí en el Alba Soccer Terminó El partido Ha ganado Ha ganado ha ganado el Deportivo Municipal, ha ganado el Echamori y la gente entra de manera descontrolada, la gente entra de manera descontrolada, aquí está el avión soccer, la gente entra a celebrar el triunfo del Echamori, ahí está el Echamori, ha ganado el partido, pero para ellos, como si fuera que han ganado el campeonato, el Echamori le ha ganado al JJ Arquitectura, tres tantos a dos, histórico, aquí el avión soccer y eventos, ha ganado el equipo de San Pedro, el Sasape, ha dado la sorpresa, ha ganado tres goles a dos, los perdí uno a cero, los perdí a dos a uno, pero ahí está el Profe, ahí está el Profe, Profe, ahí está el Profe, Profe, histórico, realmente impactante, nunca antes he visto al Luzio Ingeneri, pudo ganarle al favorito, al favorito de este campeonato, Profe, ¿qué es lo que puso el equipo para ganar este partido? Lo perdí uno a cero, lo perdí a dos a uno y lo terminaron ganando, ¿cómo puede explicar este triunfo, Profe? Yo siempre converso con mis jugadores, ante todo muy buenas tardes, yo siempre converso con mis jugadores en todos los días de entrenamiento, siempre les digo que siempre hay una revancha, gracias a Dios se dio y el triunfo ha sido para nosotros. Como si hubiera ganado el campeonato, Profe, estamos cerca, porque al ganar y darse los resultados, ustedes estarían jugando otro partido de revancha que será a muerte. A muerte, creo que si Dios quiere, pero en el fútbol no hay lógica, de repente cualquier cosa puede pasar en las dos fechas que faltan y cualquier cosa, todos estamos disponibles, esperando lo más lo que venga. Profe, ¿cree que el plantel tiene para buenamente ganar y dar el batacazo? Tengo un plantel muy joven, es muy joven, o sea, todo esto es mi equipo, por lo menos 17, 18 años, que están recién... Y tiene un defensa, pero extraordinario. La experiencia... Malcázar, ¿no? Tengo un 10, tengo un 11, que ellos son los que dan todo para salir adelante con el equipo. Profe, tiene un defensor de polendas, no sé por qué no está en Auris, por qué no está en Pirata. El fútbol, ¿sabes? Malcázar, ¿no? El fútbol hay harta argolla, es más... Tremendo. ¿De dónde viene este jugador, Malcázar, profe? El Chirreano, sí. ¿En qué equipo se ha jugado? En el Cabrera. En el Cabrera. Yo lo tuve en el Cabrera y gracias a Dios se lo he puesto en de traerlo y acá está. ¿Ha jugado en alguna división de menores, Malcázar? Sí, el Tudor, a toda la gente que lo sigue el MUNI. Gracias, gracias. Ahí está Mario Cabrera, Popular Esteves. Declaraciones para la Guerra Deportiva Perú. Nosotros tenemos que cortar. Nosotros tres a dos y lo celebran como si fuera una granería de eventos. Nos vamos realmente histórico. Ha ganado Deportivo Municipal. La alegría de esta gente, esta hinchada. Ahí está, Kiko. Kiko, un triunfazo para el equipo del MUNI. Dale, dale, dale. ¿A quién le dedican este triunfo? A los casarios San Pedro, o sea, Sape. ¿Tienen para ganar este campeonato? Claro, tenemos para llevar a Copa Perú. Ahí está, ahí está Kiko, uno de los exjugadores también del Deportivo Municipal. Realmente no podemos perder la fiesta, no podemos perder la celebración. Este es el Echa MUNI. Como si fuera, ahí está, se cita San Noval, que recién, después que ha ganado, nos hace caso. César, ¿a quién le dedican este triunfo? Tremendo triunfo frente al favorito JJ. Ya, buenas tardes, Agarra Deportiva. Tengo muy buenas tardes. Este triunfo es para la hinchada de San Pedro Sazapo. Tanto San Pedro como Coloche, a sus anexos. Se ha ganado un partido extraordinario luchando hasta el final con unos jugadores del mismo caserío. No tenemos medios económicos para tener un gran equipo como el JJ. Es un equipo respetable, pero no. El Municipal sacó garra y con garra ganamos. ¿Cree que habrá otra revancha, César? ¿Habrá otra revancha en este campeonato? Sí, habrá otra revancha para campeón. Y yo sé que lo vamos a sacar adelante. ¿A quién le dedica ahí el triunfo? Es un equipo humilde, que es de caserío. Y yo sé que lo vamos a sacar adelante. Y este triunfo va para toda la hinchada de San Pedro Sazapo y Coloche. ¿Qué puso el equipo para ganar hoy? Puso garra. Puso garra, corazón, a ellos mismos y sacaron este partido adelante. ¿Qué le prometen a toda la hinchada de San Pedro Sazapo con este equipo? Ir a una Copa Perú. Participar en una Copa, ese es el anhelo de nosotros. Y lo vamos a cumplir. ¿De quién habla? Y con toda la hinchada y todos los directivos. Si tienes que destacar a un jugador, ¿a quién destacarías en esta contienda? Ninguna. A todos han luchado. Todos han luchado. Un diferente, uno que marcó la diferencia, que gracias a él se liberó. Gracias también, lo felicito a Balcázar, un banco de Chiclayo, para que le ponga el jugador del partido, el que comanda el equipo. Un agradecimiento para él. Muy bien. Ahí estuvo César Sandoval Monja, Popular Pollo. César, recién que ganó el MUNI nos hace caso porque siempre te corrías, queríamos entrevistarte. ¿Dónde está César? Para la garra deportiva. ¿Se olvidó de nosotros? Siempre estamos. Estamos y ese partido se merece para toda la hinchada. Ojalá que Dios quiera, lleguemos a triunfar y para ir a jugar una copa departamental. Que es el anhelo de este equipo, humilde y va a salir adelante. Si usted quiere volver a ver el partido, el triunfo, entra a la garra deportiva Perú. Gracias Aldo. Gracias Aldo. Muchas gracias. Muy bien. Nosotros nos vamos. Amigos, amigas y señores, señores, damas y caballeros, nos vamos porque ya son las seis de la tarde y catorce minutos. Qué partido que vivimos aquí en San Pedro, aquí en el campo deportivo. Damián, yo quería eventos. Ahí está el público saludando a la cámara, los hinchas de municipal, damas y caballeros, niños, niñas, vosotros, nos vamos. Ahí está mi querido papá, lo listo de Chapoñá. Ahí está Flor, Cita Molina, mi querida esposa. Ahí está el listo de venir. Nosotros nos vamos. Nos vamos porque seguimos con toda la información deportiva. Este sábado tendremos partidazo. Juventud La Joya versus Toribia Castro por la Liga de Cita de la Medique. Chau, chau, permiso. Cuídense. Muy buenas noches. Chau, chau.